Se capturó a padre e hijo, que eran temibles arrebatadores de celulares en el Callao. Mientras que en otro operativo se logró detener a alias Locasa, una joven sumergida en las drogas. Cómplices, rateros y familia en el Callao. Padre e hijo fueron detenidos en flagrancia. ¿Por qué te intervenió en el escuelo de emergencia Callao? Por un burte de un celular, sino que la rechaza y se evita. ¿Qué antecedentes tienes? He tenido años atrás el robo grabado, señor. ¿También está en el penal? ¿Qué penal ha estado recluido? El penal es el penal. ¿Cuántos años está recluido el penal? Cuatro años, señor. Una frase trillada que calza a la perfección con este caso. De tal palo. Tienes robo grabado el año pasado. También tienes tenencia ilegal de armas. Tienes robo grabado el 2022. Y has estado recluido en Maranguita. ¿Qué tiempo? El padre y el hijo, el modelo y el aprendiz, comparten el gusto por la tinta en el cuerpo y por adueñarse de lo ajeno. Los hechos se suscitaron en la avenida La Paz, la cuadra 13. En circunstancias que en una combi se encontraba una ciudadana y fue arrebatado su celular, un iPhone, por seguiéndose a la persecución, al allanamiento de la quinta, Girón Tacna 975, encontrando a las personas, padre e hijo, bajo la cama. Lo mismo que habían tirado el celular a un costado. Sepa usted que durante enero se retuvieron a más de 50 menores de edad por diversos delitos en el Callao. Alias Locasa, es otra oveja descarriada, apenas 20 años, y pretendió guardar la droga entre la espuma del colchón. La detenida tiene el nombre de Kelly Tahuada Carreño, de 20 años, alias Locasa. Tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio, receptación, tráfico y licitación de drogas. El lugar de la intervención fue en Girón Alberto Secada, 447, en el interior 1, segundo piso. Ni la estampita de la Virgen de Guadalupe en caricatura hizo caminar a esta señorita por el camino correcto. ¿A qué te dedicas? A trabajar. ¿Qué te han encontrado? Con droga. ¿Qué droga no? Marihuana. El alto grado de deserción escolar, la falta de oportunidades y diversos factores socioeconómicos casi siempre terminan inclinando a los adolescentes porteños hacia el gusto por la plata fácil. Ante esto, el escuadrón de emergencia está trabajando con los chalacos más pequeñitos. Le estamos dirigiendo a la juventud chalaca toda vez que en la mayoría de las intervenciones policiales vemos que están siendo involucrados menores de edad y lo que queremos es inculcarles principios, valores, éticos. Marco, te invito para que pases esta prueba y veas que es segura y fácil. Vamos. Bueno, vamos, vamos. Vamos a darle, vamos a darle. Los menores reciben clases en primeros auxilios y aprenden a enfrentar sus miedos. ¡Ah, su madre! ¡Sí, va! Ahora vamos, ¿está fe, no? ¡Sí! ¡Eso es el nervioso, eh! Me sentís al nervioso, eh! Es que se los nervios, por eso... ¡Ah, su madre! ¿Pero qué tal? ¿Buena experiencia o no? Sí, sí, buena, pero... Es que de los nervios. Es el desmayo. ¡Recatista! ¿A quién le dedica el sentimiento de salto? ¡A mis hijos! ¡Listo, recatista! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Apertencia! ¡Apertencia! Pero gracias, gracias a la policía por permitirme haber pasado estas pruebas. Son unos capos, unos tromes, y altamente recomendables, sobre todo para los más pequeños, para que venzan sus miedos y demuestren de lo que son capaces. También están siendo considerados niños con habilidades diferentes. Hay seis niños con habilidades diferentes y que nuestro compromiso inclusive va un poco más allá. Estamos yendo a sus domicilios a recogerlos con sus padres para que en todo caso, en todo momento, se sientan ellos protegidos. Las clases de mini rescatistas se llevan a cabo en la base del Escuadrón de Emergencia del Callao, en la Avenida La Paz. Si usted desea que su hijo participe, puede acercarse al recinto policial. Y recuerde que está en nuestras manos evitar que más mandriles y locasas sigan apareciendo. Sembremos valores para cosechar una sociedad mejor para todos. ¡Escuadrón de Emergencia! ¡No, no, no! ¡No más! Un joven quien...